La endometriosis, digamos, es una enfermedad que no solamente va a atacar, digamos, a la parte de los genitales femeninos, sino que también lo consideramos a veces también como una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque en realidad puede afectar también a otros órganos. Y lo que voy a explicar fundamentalmente es qué es la endometriosis, a qué se refiere con eso. Normalmente, digamos, los genitales femeninos están constituidos por el útero, las trompas y los ovarios, que es la parte, digamos, de los genitales internos. Dentro del útero nosotros tenemos lo que se llama el endometrio, que son células que están ahí, que lo que hacen es prepararse para recibir, digamos, al embrión. Cuando eso no sucede, aparece, digamos, el sangrado menstrual. ¿Qué es lo que pasa en la endometriosis? Ese tejido, el endometrio, que normalmente tiene que estar dentro del útero, aparece en otras partes. Es decir, puede ser que afecte el ovario, es decir, ese endometrio está en el ovario, puede estar en las trompas, puede estar en todo el útero, en la parte del músculo, no en la parte, digamos, de adentro. Puede también depositarse en el recto, puede depositarse en otras partes del intestino, puede depositarse en la vejiga, puede depositarse en el pulmón, puede depositarse en casos más graves en el cerebro. ¿Y qué es lo que hace este endometrio? Este endometrio, cada vez que la persona está por menstruar, se genera ese mismo sangrado en cada uno de esos lugares. Entonces, una persona que sufre, digamos, de endometriosis, el primer síntoma que, digamos, que marca es lo que nosotros llamamos la dismenorrea, que es el dolor durante el periodo menstrual. Siempre tratamos de hacer hincapié de que el dolor menstrual no es normal, por lo tanto, hay que consultar. La dismenorrea asociada a la endometriosis tiene la particularidad de que se incrementa, sí, con los periodos menstruales. Es decir, que al principio pueden ser dolores leves y paulatinamente se van haciendo moderados hasta hacerse graves. ¿Qué significa que se hagan graves? Bueno, que son dolores que imposibilitan, generalmente, digamos, la vida de la persona porque lo inhabilita para ir a trabajar. Generalmente son personas que están mucho tiempo en cama tomando analgésicos, incluso no responden bien a los analgésicos. Se generan a veces coágulos, náuseas, vómitos. Es decir, acompañan a todo un contexto, sí, que es como bastante grave y muchas veces genera también ausentismo, ya sea a nivel escolar, sobre todo porque empieza afectando a la adolescencia, y en el momento, digamos, de la adultez genera, digamos, ausentismo laboral. ¿Cómo se detecta esta enfermedad? Bueno, mira, lo primero es sospecharlo, sí, es tener en cuenta, digamos, que no es normal y no naturalizar, digamos, el dolor en las primeras menstruaciones. Habitualmente, cuando empiezan, digamos, los dolores, en términos generales, como a veces se puede asociar a un síndrome de tensión premenstrual, se indica, digamos, como primera línea el anticonceptivo. El anticonceptivo lo que hace es inhibir estos focos endometriosos, por lo tanto, el dolor disminuye. La manera de hacer el diagnóstico es anatomopatológico. ¿Qué significa? Tenemos que tomar una pequeña muestra de ese tejido en el lugar donde sangra y mandar a analizarlo. Eso es lo que nos permite a nosotros hacer un diagnóstico de certeza. Y la única manera es hacerlo por videolaparoscopía. Es decir, introducimos un tubito, una cámara, dentro del abdomen para mirar los genitales y buscar estos focos sangrantes. Una vez que los detectamos, se toma la muestra y se envía a analizar. Esa es la manera de diagnosticarlo. Después nosotros a veces podemos sospechar y en función a eso damos los anticonceptivos que suelen ser de primera línea. A esto le voy a sumar que es una enfermedad en donde existe un gran deterioro desde el punto de vista emocional. Entonces, es importante llevar una vida ordenada, disminuir el estrés. Es una dieta antiinflamatoria que tiene que ver con sacar harinas refinadas, productos ultraprocesados. Porque eso disminuye la acción inflamatoria. Generar también endorfinas naturales como a partir del ejercicio, a partir del yoga. Son distintos recursos que podemos asociar más allá de lo que es la parte farmacológica, que es de la primera línea, son los anticonceptivos. ¿Y tiene cura, solución o la persona convive toda la vida con la persona? No, lamentablemente esto no tiene cura. Lo que sí podemos mejorar es la calidad de vida. Las secuelas, digamos, de la endometriosis es lo más temido. Entre ellos es la infertilidad, porque son personas que les cuesta, digamos, lograr el embarazo. La otra es, se asocia, digamos, a las secuelas que tienen que ver con, en el momento, digamos, de las relaciones sexuales. Generan mucho, a veces, dolor durante las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque este proceso inflamatorio que se genera y este sangrado hace que muchas veces se produzcan como fibrosis. Y los úteros queda, el útero queda fijo a la parte a veces del recto, genera, digamos, molestias para orinar. Entonces, muchas veces, estos síntomas asociados es lo que deteriora la calidad, digamos, de la paciente. Por eso que es muy importante diagnosticarlo, es muy importante tener en cuenta, digamos, el tratamiento y tener, digamos, una vida ordenada. ¿Y no pueden quedar embarazadas las personas que tienen endometriosis o alguna cosa? Hay, existe dificultad, depende de los grados. ¿Por qué? Porque esto, nosotros hacemos lo que se llama una estadificación, a veces quirúrgica. Porque muchas veces la paciente puede, por ejemplo, debutar con una oclusión intestinal. Entonces, muchas veces, por ejemplo, necesitan un abordaje, digamos, quirúrgico. A veces se tienen que resecar partes, digamos, de los genitales internos o partes intestinales. Eso va a depender, digamos, de qué tan grave, de qué tan severo es la endometriosis. Lo más importante de esto es que, ante el dolor, que suele ser el principal síntoma de las menstruaciones, consultar, ¿sí? No quedarse, digamos, con que naturalizar, digamos, el dolor y tomarnos analgésicos, sino que es importante hacer un abordaje más integrativo. Angélica, usted habló de anticonceptivos y también para otros tipos de enfermedades ginecológicas se suelen recetar. Hoy en día hay una demonización en torno a los anticonceptivos por el tema de las hormonas. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, a ver, primero tratemos de separar, digamos, algo. Hay veces que necesitamos las hormonas en determinadas, digamos, patologías. Pero es cierto que son hormonas y que son fármacos y que es algo sintético que ingresa, digamos, a nuestro cuerpo. Entonces, si bien es cierto, existen, digamos, tratamientos, hay anticonceptivos que bien son hormonas, que las dosis actualmente son bastante bajas y producen pocos efectos, digamos, adversos, ¿sí? Pero, bueno, siempre tienen como una indicación, ya sea desde anticoncepción u, en este caso, por ejemplo, para endometriosis. A veces también se lo utilizan para quistes. Bueno, hay diferentes, digamos, tipos de tratamientos. Siempre que tengamos una indicación, digamos, precisa y hayamos hecho la consulta, la paciente también puede, digamos, elegir. Hoy en día también existen otros tratamientos, digamos, naturales o terapias alternativas que pueden acompañar, digamos, a este tratamiento. Depende, digamos, de la patología. Entonces, también tiene que ver con un sistema, digamos, de creencia que tiene, digamos, esa paciente para ver qué es lo que tolera su cuerpo, qué es lo que necesita. Hay algunas mujeres que no quieren, digamos, utilizar este tipo de fármacos y se optan por otras terapias alternativas. Pero siempre, digamos, hay que abordarlo desde la creencia, digamos, que tiene la paciente. Yo siempre digo, o sea, ningún fármaco es del todo malo, ningún fármaco es del todo bueno. Siempre hay que evaluar riesgo-beneficio. Entonces, en función a eso, es la elección que nosotros vamos a hacer y esa elección siempre va de la mano, de la información que nosotros le podamos dar a la paciente y, por supuesto, de lo que la paciente quiere, digamos, para su vida. Con respecto a este último tema que estamos hablando de los anticonceptivos, ¿cuáles son los métodos que más se están eligiendo actualmente las mujeres o de todo? Bueno, está variado, digamos. Hay algunas mujeres que prefieren, digamos, los métodos anticonceptivos para sentirse, digamos, más seguras. Hay otras que prefieren los métodos de barrera, como por ejemplo el preservativo, sobre todo en aquellas personas que tienen relaciones sexuales, digamos, ocasionales o que no tienen una pareja estable. O que deciden, digamos, no utilizar los métodos anticonceptivos convencionales y prefieren seguir el ritmo, digamos, al método de billing que nosotros le llamamos que es a través del ritmo y conocer, digamos, el flujo para saber en qué días estamos fértiles. Entonces, se refuerza con preservativos. También están, digamos, los dispositivos intrauterinos. Los menos elegidos por ahora son lo que nosotros llamamos los parches y los anillos, digamos, vaginales. Son como los que menos en salida, digamos, tienen, pero me parece que es una cuestión de que a veces no están bien informadas las pacientes. El tema del anillo vaginal implica, digamos, una manipulación de los genitales. Entonces, muchas veces eso genera, digamos, incomodidad o molestia. Entonces, hay un aprendizaje que hay que hacer del cuerpo. Entonces, por ahí, esos métodos son los menos elegidos. Lo más común suelen ser los inyectables, los dispositivos intrauterinos y las anticonceptivas por vía oral. El otro método también que está, sobre todo en adolescentes, es el implante subdérmico. Esos son, digamos, más o menos en rango, en líneas generales, digamos, lo que hoy en día se están eligiendo. Bueno.